El Museo Guggenheim de Bilbao ha presentado la exposición Tu mundo, tu ciudad, del valenciano Miquel Navarro. Una ciudad interactiva compuesta por más de 2.000 piezas de aluminio con la que el autor intenta que el público construya su propio mundo. Navarro, uno de los referentes más importantes del arte contemporáneo español, crea esta obra didáctica con la intención de proponer una revisión de la noción del espacio, de la construcción de lugares y del cuerpo humano. En lo que aparentemente parece una ciudad deshabitada, el hombre está presente tanto a modo de simbiosis con la arquitectura como a través del propio espectador que puede mover a su antojo las piezas. La exposición está enmarcada en la iniciativa Laboratorios Miradas en torno a la colección permanente, con la que el museo quiere mostrar el proceso de creación de las obras que forman parte de su colección y que podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero.